Buenas, mi nombre es Alexander Luisondo, yo soy médico de la unidad COVID del Hospital Escalante Cradilla, mi código es 16788. Quiero informarles que nosotros si estamos trabajando con las medidas de seguridad adecuadas, si nos brindan los equipos de protección personal, los rumores de que utilizamos pañales no son ciertos, para que la población esté enterada de que realmente estamos trabajando en condiciones de cuidado. Mi nombre es Chive González Cradilla, soy enfermera en el Hospital Escalante Cradilla, trabajo en la vida de pobre. Yo y ninguno de mis compañeros han recibido órdenes sobre el uso de pañales en los chaves para realizar nuestras necesidades, ni tampoco han resumido los horarios de alimentación. Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Valverde, trabajo en el Hospital Escalante Cradilla como asistente de pacientes en Pérez Celedón. Según lo que he estado viendo últimamente en noticias, en realidad eso no es cierto. En ningún momento se nos han ofrecido pañales para tener que ir al sanitario, ni tampoco nos han negado el tiempo para alimentación, siempre nos dan el tiempo para que podamos ir al comedor, nos dan todas las facilidades. Cuando nosotras andamos en nuestro periodo, se le puede avisar al supervisor y el supervisor hace el cambio de lugar para que podamos seguir laborando normalmente. Siempre nos hicieron lo de las charlas, de cómo cuidarnos, cómo ponernos y quitarnos los protectores, lo que es el traje. En ningún momento ha habido ningún maltrato, ni mucho menos. Doy fe a lo que le estoy diciendo porque también estuve nombrada en una unidad COVID y en ningún momento se hizo nada de lo que se está diciendo ahorita. Buenas, mi nombre es Natalia Mora, trabajo actualmente en el hospital Escalante Pradilla y me toca cumplir con la dotación en el servicio de COVID. Nunca, por parte de ninguna geotura de supervisión o la dirección, he recibido la indicación de que deba usar pañales desechables durante el turno. De igual forma, nunca se me ha negado a mí personalmente las horas de la hora de alimentación. ¡Gracias!